¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Mirad con quién vamos a jugar hoy. Están todos juntos. Si queréis ver cómo lo hemos hecho y no perderos nada de la diversión, quedaos hasta el final. Bien, como veis, ya tenemos una parte del césped construida y ahora construiremos una casita. Así, pondremos estas columnas y encima de la placa blanca, una puertecita y una ventanita. Arriba no puede faltar colocar el techo. Y abajo rodearemos así con estas vallitas de aquí, poniendo una sillita. ¡Hola! ¡Mirad! ¡Aquí está Masha! ¡Hola! ¡Y Oso! Mira, Oso, vamos a construirte esto de aquí para que puedas almacenar cositas. ¿Ves? Así, te dejamos dos. Y aquí ponemos la escalera para poder acceder a la parte de arriba, donde colocaremos estas vallitas de protección, así, a un lado y a otro. Aquí colocaremos otras columnas, porque pondremos esta plaquita de aquí, donde irán los toboganes, porque sí, pondremos dos. Movemos un poquito la placa para trabajar mejor y al otro lado añadiremos una puertecita, una ventanita y atrás las columnas que sujetarán el tejado. Arriba, para darle más altura, pondremos estos bloques. Y ya podemos colocar nuestro tejado. No podemos olvidarnos de colocar vallitas de protección. Una columna por aquí, que nos hará de puente para poder acceder a los toboganes. Y obviamente, una escalera. Así nadie se quedará sin tobogán. Delante añadiremos este columpio, que a Peppa Pig le encanta. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Mirad! ¡Si ha llegado Peppa Pig y Papa Pig! Seguiremos rodeando el jardín con estas vallitas blancas y delante pondremos el balancín. Al otro lado, también tendremos que seguir poniendo vallitas, así que quede todo bien seguro. ¡Mirad! A los pies de los toboganes hay una piscina. Y Papa Pig ya se ha metido en la piscina. Rodearemos la piscina, así. Un segundo, Papa Pig. A ver qué colocamos estos de aquí. ¡Perfecto! ¡Ya lo tenemos! ¿Quién se vio en el balancín? ¡Yo! ¡Mirad! ¡Por aquí ha venido George Pig! No se pueden resistir a jugar. En la parte de arriba, colocaremos una columnita con estos dos bloques al lado. Y una ventanita, así. Con otra al lado. Y cerraremos con esta columna para construir el tejado, como siempre. Así, con estos bloquecitos de color rojito. ¡A que queda chulo! Añadiremos este tragaluz y continuaremos con la otra parte del tejado. Así, lo uniremos todo con más bloques de color rojo, formando un triángulo. Así, el otro lado tiene que estar igual. No nos olvidemos de la parte de abajo. Y poco a poco, ya tendremos construido nuestro tejado. ¡Mirad qué bonito queda! ¡Ay! ¡Que se nos olvidaba el otro lado de abajo! A la derecha, construiremos también otra casita. Con una vallita de seguridad. Y pondremos estas sillitas de aquí, así, de color azul. Con una mesita delante, para los papas Pig. ¡Hola! ¡Hola, mamá Pig! ¡Perfecto! Ahora construiremos la parte del tejado. Y ya lo tendríamos todo. ¡Mirad cómo se divierten los pibs! Yo me quiero tirar por el tobogán. ¡Espera, George, que me aparto de aquí! ¡Yo también quiero! ¡Venga, uno, dos, tres! ¡Chicos, me habéis dado envidia! ¡Hala, pues yo también quiero! ¡No os olvidéis del oso! ¡Pero bueno! ¡Cuánta gente hay en la piscina! ¡Sí que os gustan los toboganes, eh! ¡Hasta los más mayores se quieren poner en el balancín! ¡Espera, papá Pig! ¡Es que me ha gustado mucho el tobogán! ¡Oh! 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 ¡Pepa, te vienes al balancín! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Espera, Masha! ¡Quiero tirarme otra vez por el tobogán! Pues me pongo contigo, Masha George, vente con nosotras a la piscina Venga, Masha Tírate Vale, allá voy Peppa, que me choco contigo Papá Pig, ¿te vienes al balancín? No puedo decir que no Mirad que bien se lo pasan todos Hasta la próxima, chicos